Hola, ¿qué tal amigos de Radio Latina? Pues estamos aquí el día de hoy con una invitada especial, ya les había adelantado un poquito al inicio, Cindy Rodríguez, ella es una mexicana psicóloga de profesión, pero bueno, ahora está enfocada a apoyar a las mujeres que han decidido emigrar de sus países para hacer una nueva vida. Es un tema súper interesante que además nos viene como anillo al dedo aquí en Dublín, en donde hay muchas de nosotras que hemos decidido cambiar nuestra vida hacia estos lares, así que bueno, qué mejor que Cindy que está el día de hoy con nosotros para que nos oriente un poquito y nos diga pues que si hay quien nos pueda dar un empujoncito o acomodarnos un poquito en el camino, personas como ella que se dedican justamente a sostener a las mujeres que a veces tambaleamos en este camino de emigrar hacia otros países. Cindy, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues un trabajo impresionante el que estás haciendo alrededor del mundo y ahora también gracias a la tecnología, Cindy. Sí, muchísimas gracias por invitarme, yo estoy súper ilusionada que me hayas entrevistado, que me vayas a entrevistar y bueno, pues aquí estamos apoyando a todas las mujeres en este gran proceso de emigrar porque toda decisión, toda decisión que empieza pues por esa migración de tomar la decisión y emigrar, o sea, la vida comienza con una decisión. Claro, una decisión que no es nada fácil, yo me regreso justamente al día que tomé la decisión de salir de mi país, de salir de mi casa, de mi zona de confort, para ir y yo siempre les platico, se los he platicado aquí al público radio escucha, me acuerdo que era imaginarme como aventarme a la nada, aventarme al vacío y no saber quién me iba a cachar, no saber a dónde iba a caer, pero decía, mi sueño lo quiero hacer, ¿no? Entonces, es complicado dar ese primer paso. Sí, es complicado dar ese primer paso y sobre todo, por ejemplo, a mí me pasó, voy a contar un poquito mi historia, a mí me pasó, yo migré por amor, conocí a mi marido en México, ahora estoy en Barcelona, y bueno, pues yo migré hace 15 años, entonces yo tomé la decisión como muy enamorada, sin siquiera tomar en cuenta todo, todo cómo me iba a cambiar la vida, entonces fue aventarme el precipicio, sí, me salían los corazoncitos, qué bonito, y yo me voy, sin ni siquiera planear nada, qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar, cómo iba a hacer, nada, me fui y ya está, claro, cuando llegué a España fue como de ahora, que ya había venido de vacaciones, pero no es lo mismo venir de vacaciones, es decir, ahora ya vives aquí, mira, esto es tu marido y esto es tu casa, toma, aquí está todo, aquí está todo el cóctel, y ahora pues hazte bolas, entonces para mí fue un choque impresionante el decir, ¿y ahora qué hago? O sea, yo sentí incluso, bueno, tenemos una ventaja, tal vez me van a decir muchas personas, sí, pero tienes la ventaja del idioma, sí, pero también es un choque el idioma en el sentido de que, claro, los españoles tienen el tono de voz mucho más fuerte, porque no sé qué significan, yo sentía que la gente me gritaba cuando llegaba a una tienda, llegaba a comprar, era como, ¿qué quieres? Y era como de, ay, ¿por qué la gente aquí está enojada todo el día? Sí. Entonces, son una serie de cambios que te van pasando, que es como que viene uno, viene tras otro, y tú ya dices, ¿y ahora por dónde? Y eso fue justamente lo que a mí me pasó, pasé mucho tiempo sintiéndome como deprimida, extrañando mucho a la familia, a los amigos, y sin saber realmente que esto tenía un nombre también, ¿no? El duelo migratorio, que el duelo migratorio no es otra cosa que, pues, ese estrés, ese que pasamos por llegar a otro país, y el proceso de adaptación, que es muy fuerte, no sé si a ti te pasó esa sensación de, y ahora, como, ¿por dónde empiezo? Definitivamente, Cindy, yo creo que a todas las que estamos viviendo en otros países nos pasó, y como dices, tú tenías la ventaja del idioma, pero a veces cuando llegas aquí y no entiendes ni el idioma, yo me sentía en otro país, en otra dimensión, que me habían aventado otra dimensión, y pues ahora arréglatelas, porque tienes que aprender cómo hablan, tienes que aprender sus chistes, tienes que aprender, pues, la forma en cómo te comunicas con ellos, y hasta el clima, la comida, todo es un reto, Cindy, es un reto, pues, que no es fácil, como vi por ahí en tus publicaciones, no es para cualquiera, es para valientes, aventarse, enfrentarlo, y seguir, ese es también el punto, seguir, ¿no? Y a veces también, yo me imagino que tú también lo ves de esta manera, tienes un objetivo por qué seguir, o tienes que agarrarte de un objetivo por qué seguir, ¿no? Claro, eso es lo que yo mucho trabajo para las, con las mujeres con las que trabajo, es, ¿para qué has entrado? Esa es la piedra angular del para que has entrado. Súper importante hacerte esta pregunta, porque esta, que después el objetivo puede cambiar con el tiempo. Claro. Pero sí, que antes de mirar, tengas un objetivo muy claro, porque no es de, bueno, voy a ir a hacerme rica, o voy a ir a, no sé, voy a estudiar. Sí, pero el hecho de decir, voy a estudiar, ¿para qué? Para regresar a mi país y encontrar un trabajo de tal cosa para quedarme en el país y estar más preparado. O sea, como si tener muy delimitado para qué quieres en llegar a, muy claro el objetivo, porque cuando ve, cuando vayas al país y vengan esos momentos de abajo. Te lo vas a preguntar. Claro el objetivo, exacto. Y tengas muy claro el objetivo, ¿para qué estoy aquí llorando y sufriendo y tal? Ah, no, porque mi objetivo es este. Entonces, dices, ah, ok, perfecto, hacia allí tengo que ir. O sea, cuando te sientas perdida en el camino, tengas muy claro cuál es el objetivo y eso te va a ayudar, va a ser como tu salvavidad de decir, si estoy aquí por esta razón y esta razón tiene que ser fuerte y sostenible, que después con el tiempo del Jason, ya llevo tres, cuatro años, cambia, es normal, porque vamos cambiando, pero sí que al inicio tengas el objetivo muy, muy claro. Es súper importante esto. Vi, Cindy, justamente en estas publicaciones que haces en tu blog, que además ahorita vamos a platicar cómo pueden seguirte y contactarte, nuestro radio escuchas, justamente decías que emigrar es también empezar un viaje interior, justamente un viaje interior preguntándote por qué quiero emigrar, qué es lo que va a pasar después, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo espero, y qué es lo que me está moviendo en este momento, ¿no? Y también decías, hay que hay que organizarse antes de hacerlo, justamente como esa introspectiva para tener bien claros estos objetivos. Claro, hay que hay que preparar muy bien la maleta emocional. Claro, ¿no? Una es el objetivo, dos, ¿realmente me adapto a los cambios con facilidad? O sea, ¿cuáles son? Y estas son las preguntas que te tienes que hacer como antes de emigrar, o sea, ¿me adapto a los cambios? O sea, esto de cambiar va conmigo. Aparte de toda esa logística que es importante de papeleo, también el preguntarte, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo aparte de mi carrera o aparte de lo que voy a ir de estudiar local? ¿Qué habilidades tengo? Por si falla una cosa, puedo dedicarme a hacer otra, pero sí tener muy claro, decir, mira, yo también aparte de mi carrera, me gusta la carpintería o la herrería o me gusta hacer macramé y me dan bien las manualidades, lo que sea, pero sí tener como muy, muy claro qué habilidades también tienes, porque eso te puede ayudar a salir adelante. Claro, que también le he dado una vuelta ahí a tu blog, en donde dice otro término muy interesante, que es reinventarse, es importantísimo. Yo cuando leí esta parte, también me volvía a mi inicio y me acuerdo que yo me reinventé, porque yo en México, pues no cocinaba, porque no tenía la necesidad, porque tenía mi mamá, porque trabajaba en otra cosa, bla, bla, bla. Pero llegué aquí y pues te reinventas, entonces extrañas la comida, cocinas, necesitas vender porque no hay dinero, bueno, pues cocinas y vendes, cosas que nunca pensé hacer en México, las hago aquí y no pasa nada, simplemente me estoy reinventando. Escuché a una de las chicas, que por ahí la vamos a escuchar en la cápsula, en un mercado latino que va a haber aquí en Dublín próximamente, y dice, ahora soy aquí en Dublín, la señora de los tamales, porque aquí vendo tamales, y soy la que hace mejor los tamales en Dublín, y sí estoy estudiando, sí estoy aprendiendo inglés, pero ahora me reinventé, y con orgullo digo que soy la señora de los tamales, ¿no? Entonces, eso es reinventarse, eso es aceptarse, eso es querer seguir adelante sin mí, ¿no? Claro, claro, dices, oye, si me da bien la cocina, o pues estoy estudiando mi maestría, lo que estoy haciendo, es la cocina, pues me voy a dedicar a vender tamales, y no pasa nada. Sí, o cosas tan simples como, yo me acuerdo en Dublín, si me quería ir a comprar unos zapatos, por ejemplo, pues ya le decía a mi mamá que me acompañara a uno, diga, o alguien, siempre iba yo acompañada de alguien para hacer, para ir a comprar algo. Claro. Y llegas al país, al cual hace mi grado, y no hay nadie que te acompañe, y es como, tengo que ir yo, y confiar que se me van a ver muy bien los zapatos. Sí, por decir un ejemplo súper, súper sencillo, pero ahora te lo cambio, estoy, ahora estoy esperando un bebé, y entonces, ¿cómo te imaginas teniendo un bebé aquí, en donde no está tu familia, y hay muchas chicas que, que lo están pasando, que lo han pasado, y es eso, es, tú te imaginabas siempre estar en el núcleo familiar, pero ¿qué pasa cuando no? Claro, exacto. Ahora que vas a tener bebés, como, aquí le pregunto a mi mamá, sí, que puedes hacer la llamada, que hoy día, oye, nos ayuda un montón, pero claro, no tienes como ese abrazo, como ese vamos, que tú puedes, que necesitamos a veces de la familia, o de los amigos, o simplemente, probar algo que tu paladar conozca. Claro. A veces es como, me despoja tantos cambios, que dices, sí, voy y compro los tacos, pero a veces no te saben igual. Claro, claro. Oye, Cindy, ¿qué pasa, o qué les dices a las chicas que a lo mejor se les pasó a hacer la maleta que, que tú nos comentas, la maleta para emigrar? Ya están en el país, no lo pensaron bien. ¿Qué les recomiendas a ellas? Aquí pasan muchas cosas cuando no preparas esa maleta emocional, pues hay que prepararla ya cuando estás, cuando estás en el país y decir, ok, me siento triste, es como saber, ok, estoy triste, ¿qué realmente es lo que me pasa? ¿En qué todo este proceso no me estoy adaptando? No me estoy, o no me estoy adaptando a la lengua, no me estoy adaptando a la comida, no estoy encontrando trabajo. Es como, ¿cuál es el motivo por el cual estás sintiendo? Vamos a identificar primero el motivo. Y una vez identificado cuál es el motivo por el cual no te estás adaptando, o es una mezcla de todos, vamos a irnos troceando el elefante y irnoslo comiendo en pedacitos, ¿no? Decir, a ver, primero es esto, luego esto, luego esto. Entonces, muchas veces pasa que cuando emigramos nuestra autoestima baja, sentimos que nuestra preparación profesional no es suficiente, nos sentimos como, como chiquitas, como, ¿y si no puedo? ¿Y si tal? Entonces, son, entran muchísimos miedos. Entonces, yo que hago en mis sesiones, mucho también es trabajar con esos miedos, empoderar esa autoestima, decir, no, vamos, sí que puede. Pero sí empezar primero es identificar cuál es el miedo mayor que hay de todo eso. Y después ir poco a poco decir, bueno, pues es mi autoestima que no me siento con confianza para encontrar un trabajo o para ponerme a estudiar o lo que sea. Bueno, pues vamos a trabajar en esa autoconfianza. Porque es un duelo que finalmente pierdes muchas cosas también. Ganas muchas, pero pierdes muchas cosas. Entre ellas, puedes perder mucha autoestima en ese proceso. Entonces, trabajamos mucho, pues, en la autoestima, el perder los miedos, el saber identificar, el poder crear tu propia mochila emocional y poder decir, hoy me siento triste, perfecto. ¿Cuál es el motivo por el cual me estoy sintiendo así? Ah, porque extraño a mi mamá. Bueno, pues, más tarde le llamaré y hablaré con ella. Es como saber identificar qué es lo que siento en cada momento para poder empezar a buscar soluciones. Se puede, entonces, hacer la maleta un poco tarde. Sí se puede, claro que sí. O sea, no todo está perdido. Sí se puede. Claro. Hacer después la paleta. Incluso a mí me pasó, mucho después, dije, la maleta, que pasé mucho tiempo como un triste, deprimida, y que no sabía que yo me quería regresar y que yo estaba como, no, 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 no es para mí. Pero una vez que te vas empezando a conocer, sabiendo qué es, qué es a lo que te quieres dedicar, qué voy a hacer, empezando a planear y a tener tus propios objetivos, ahí es donde empieza tu camino. El proceso de adaptación es largo. Sí. Y a veces es estresante. Porque llegas con unas expectativas, la primera etapa de ese proceso de adaptación es que llegas con expectativas como esa luna de miedo, que estás ahí como sí, maravilloso, todo es perfecto. Pero después viene el choque este de extraño todo, los papeles no están saliendo como yo quisiera, o la rapidez con la que yo quisiera, no me estoy adaptando, no me empiezan a adoptar las cosas, no estoy empezando a encontrar trabajo, y empieza ese choque y esa comparación. Esa es la etapa más dura de ese proceso de adaptación. Y después viene ese proceso de integración, es decir, este país en el que vivo, y ese es mi otro país donde nací, y es poder hacer como esa amalgama de tus dos países, porque finalmente, pues ahora tienes esa mezcla de los dos. Sí, claro. Es un viaje interior, ¿no? Que te permite poder tener esa flexibilidad, pero hay que pasar por todas las etapas. No es tan fácil, claro. No es tan fácil, se necesita así como esfuerzo, pero bueno, hay que pasarlo. Es de valer. Después tienes, claro, que después tienes muchas ventajas también. Sí. Conocer mucha gente, gente que posiblemente si vivieras en México no la conociera, de tantos países. Sí, claro. Porque en los países tenemos gente de todos lados. Sí, 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 es bien interesante, y creo que lo más importante, yo siempre les digo a mis amigos que me dicen, ¿cómo es que tú haces estando allá? Yo creo que a mí lo que me ha ayudado es siempre venir con mente positiva. O sea, siempre positivo, 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 positivo. O sea, si te está, no va a ser todo color de rosa, pero si tú no lo ves positivo, pues menos. Entonces, es eso. El paso más importante, pues, es salir de la zona de confort. Ya saliste, pues hay que aplicarte, porque pues justamente la zona de confort te tendría en algo muy, muy, muy facilito, y llegas a algo en donde pues hay que rebotar y hay que, hay que entrarle, hay que entrarle como eso. Claro, claro. Sí, se necesita mucha flexibilidad también, mucha. Sí. Oye, Cindy, pero también creo que debes tener casos, también hay gente que no, que no es para, para emigrar, que definitivamente tiene que, que regresar a su, a su zona pues donde estaba, porque también se vale, creo yo, ¿no? Cindy, hay gente que somos para viajar y hay gente que podemos enfrentar este tipo de cosas, pero hay gente que simplemente no es lo de ellos. Claro. Y también se vale probarlo y regresarte, creo que también es válido, ¿no? Por supuesto, o sea, está el duelo también, el duelo migratorio a la inversa también. Cuando ella regresa, o se terminó tu estudio, o definitivamente tomas la decisión, decir, esto no es para mí, no, no quiero pasarme todo, y toda mi vida, bueno, o parte de mi vida en el extranjero, y quiero regresar, y está bien. Claro. Pero ya no regresa siendo la misma. Claro, y ya nadie te contó, tú lo viviste. Exactamente, y también, mucha gente también es como, que lo toman como un fracaso, es decir, no, regresé porque no pude, y por supuesto que no es un fracaso, todo lo contrario. Claro. Tuviste muchos, muchos aprendizajes que te, que te hicieron también flexible, que ahora regresas con otros ojos, con otra mirada hacia tu país también. Sí. Está bien. Sí. Y hay que pasar también por ese duelo y por esas etapas. Es otro duelo. Que aunque sea tu país, es otro duelo. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Es, es súper interesante cómo cada mente es distinta y cada persona lo toma de distinta manera, ¿no? Es claro. A mí me pasó que yo regresé a mi país después de estar fuera, después de vivir fuera, y después extrañé estar fuera. Entonces dije, no, me tengo que regresar, y ahora estoy aquí. Es, es, no sé, depende de cada persona y depende también, pues, de cómo vayas abriéndote el espacio. Claro, y a veces ya no te sientes ni de aquí ni de allá. Sí, exacto. Es como que de repente vas así de, ¿y ahora por dónde? ¿Por dónde? O sea, no me siento de aquí y no me siento de allá, porque ha cambiado allá también muchas cosas. Sí, porque allá sigue la vida. No se van a detener porque tú estás aquí. Exactamente. Y a veces eso es difícil también asimilarlo. Claro, o sea, porque nosotros nos, nos va, salimos de nuestro país pensando que todo va a seguir igual, que nuestros amigos van a seguir igual y que todo seguirá intacto, ¿no? Ellos también han cambiado, han evolucionado, han cambiado sus vidas también. Claro, sí, es, es un proceso y yo vuelvo a reiterarlo como tú lo dices, o sea, es de valiente salir y conocer el mundo afuera. También yo siempre les digo, si tienes la espinita de hacerlo, hazlo, pruébate afuera, pruébate afuera. Y, y si no eras de allá, pues vas a regresar y no pasa nada, pero ya te probaste en ese escenario. Entonces. Sí, y eso que yo les digo, eso que yo les doy a mis clientes, también tienes tu velita prendida allá. Claro. En cualquier momento puedes regresar. O me dicen, no, es que me voy a quedar aquí toda mi vida. No, no se sabe si vas a quedarte toda tu vida. O sea, es planeando tu vida a trozos. Es decir, voy a estar aquí cinco años. Cuando se cumpla esos cinco años, bueno, pues me planteo si quiero regresar, seguir a otros diez años aquí. Sí, claro. O sea, es porque si pensamos, no, ya vamos a pasar toda nuestra vida en el extranjero. No se entra algo, porque empezamos a pensar en nuestra familia, en los amigos, en todo, y es como, no, 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 no quiero. Hay, hay que ser flexibles. Claro, hay que ir planeando poco a poco. Y con esa flexibilidad de que también esos planes pueden cambiar. Claro, sí, todo, todo cambia, todo cambia en minuto a minuto, va cambiando todo. Oye, Cindy, ¿y dónde podemos encontrar de cómo es que te pueden las personas que a lo mejor ahorita nos están escuchando y a lo mejor no hicieron la maleta o a lo mejor apenas están pensando en viajar o no? ¿Cómo pueden contactarte para que tú les puedas eh pues orientar un poquito este camino del emigrar? Sí, claro que sí, puedes encontrarme tanto en Facebook como en Instagram como Cindy Rodríguez Couch. Ahí estoy, si quieres podemos hacer una sesión de cortesía y bueno, pues nos conocemos, nos contamos, te cuento cómo trabajo, y bueno, pues si quieres trabajar conmigo, pues pues adelante. Perfecto, muy bien, Cindy, pues, eh, qué maravilla, a mí me encanta esto de la tecnología porque, eh, pues, así es como nos vamos conectando, justamente me decías, tú eres queretana, yo también soy queretana, y pues nos venimos a conocer, eh, una está en España, otra está en Irlanda a través del Facebook, entonces es una maravilla lo que la tecnología hace, así que si gente te está escuchando en México, que traje la espinita de venirse, eh, o de irse a algún, algún otro lado, bueno, pues que te contacten, porque, pues por el Facebook, por el WhatsApp, por todas las redes sociales, ya esto es muy, muy fácil, no tenemos pretexto de que, ay, no había quien me ayudara, o ahí estaba yo perdida, ¿no? Claro, claro, ya no hay pretexto ahora sí. Ya no hay pretexto, Cindy, pues te agradezco mucho, muchas, muchas gracias, ojalá y que más adelante podamos hacer otra, otra entrevista, otra plática, eh, sobre alguna plática que tú nos quieras compartir, y, y bueno, pues, enhorabuena, ojalá y que, eh, pues, eh, podamos motivar a la gente que trae la espinita de salir de su zona de confort, a que lo haga, porque, pues, vida no va a salir. Exactamente, claro que sí, y no pienses en el sueño americano, o en el europeo, construye tu propio sueño, eso es importante. Es lo importante, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas, muchas gracias. Que estés muy bien, gracias a ti, y espero verlos muy pronto y que me vuelvas a invitar.